¿Qué pasa chicos? Hoy estamos con un nuevo vídeo en el canal y como veis os traemos un nuevo modelo que acaba de aterrizar en España, el Omoda 5. Un modelo de la marca china perteneciente a todo un gigante de la automoción, el grupo Cherry. Más adelante ya se ha anunciado que también vendrán con unos modelos con un enfoque más lujoso y premium, y actuarán bajo el nombre de Jaecu. Su primer modelo será el Jaecu 7, un interesante SUV híbrido enchufable del que os hablaremos muy pronto en otro vídeo. En nuestro caso, como ya os hemos comentado, estamos probando el Omoda 5, un SUV compacto con motor turbo, 1600 cm3 de inyección directa gasolina que va como un auténtico tiro en ventas. Con más de 1500 unidades en nuestro mercado en apenas un par de meses y un total de más de 200.000 unidades a nivel mundial, consolidando su indudable presencia y haciéndose un hueco en el mercado español de SUV. Su precio parte de los 27.900 euros, que pueden ser bastante menos si financias la compra. Y si lo de que sea un modelo chino te genera alguna duda, ojo a la garantía que ofrece la marca, hasta 7 años o 150.000 km. Una muestra más de la fiabilidad y el compromiso que ofrecen. Omoda ha realizado su incursión en el mercado español de la mejor manera. Primero tiraron la casa por la ventana con la presentación de la marca en el Palacio de Cristal de Cibeles en Madrid, donde la presencia del embajador chino dejaba claro que iban a apostar fuerte. Luego llegó la confirmación de que el grupo automovilístico explotará las instalaciones barcelonesas de las que antes salían los modelos de Nissan. Y ahora también se ha anunciado la versión Omoda 5 totalmente eléctrica, con un motor de 105 kW que le dan 204 caballos de potencia y una batería de 61,5 kW. Esta batería le permite homologar hasta 420 km de autonomía en modo totalmente eléctrico y parte de un competitivo precio de 37.900 euros sin ayudas a la compra. Si nos centramos en su diseño, en el frontal encontramos un diseño de lo más distintivo. Tenemos esta nueva parrilla donde si os fijáis tenemos incrustados unos pequeños diamantes en sus huecos, tenemos el nombre de la marca escrito en el capó, unas luces LED bastante atractivas y una firma lumínica de lo más distintiva y que le dan ese aspecto juvenil. Estos agujeros que veis aquí están abiertos para una mejor refrigeración y aquí abajo también tendríamos unas ranuras para refrigerar todo el motor. Si nos centramos en la parte trasera también encontramos muchos rasgos que le dan ese toque distintivo. En primer lugar encontramos la nomenclatura del modelo resaltada en un tono metálico digamos, acompañada del número 290 y la letra T. ¿Qué significa esto? Pues 290 hace referencia al número que posee el par motor de este coche que son 290 Nm y la T hace referencia al turbocompresor que lleva el motor. También encontramos las luces traseras que se extienden a lo largo de todo el majetero y como ya os he comentado tienen una forma muy distintiva a sus competidores. Otro toque distintivo de su diseño trasero es este doble alerón con salidas de aire que le dan al coche ese toque deportivo y también mejoran la aerodinámica. En su diseño lateral no encontramos muchos detalles, simplemente encontramos algunas líneas aerodinámicas. En su diseño encontramos un cierre y apertura de manos libres con la llave y unos espejos que se pliegan automáticamente. Lo más importante de su lateral son estas ruedas de aleación de 18 pulgadas que vienen equipadas con neumáticos Michelin. El Omoda 5 tiene una longitud de 4,40 metros, 1,83 metros de ancho y 1,59 metros de altura con una distancia entre ejes de 2,63 metros. Para que os hagáis una idea, un muy buen competidor como el Tucson, un SUV mediano, mide 4,50 metros de longitud, 1,87 metros de ancho y 1,73 metros de alto. El interior de este Omoda 5 es completamente increíble. No vais a encontrar tanto equipamiento por el mismo precio en ningún otro modelo. Cuenta con doble pantalla, digital para el cuadro de instrumentos y el sistema multimedia que entre las dos suman 20,5 pulgadas. Nunca se llegan a juntar entre sí e individualmente tienen 10,25 pulgadas cada una. También posee cargador inalámbrico para el teléfono móvil de 50 vatios y toma de aire específica para refrigerarlo. Esta toma de aire no viene nada mal porque si llevamos con el techo solar abierto, el sol incide indirectamente en esa zona y hace que el móvil se caliente demasiado. También cuenta con 13 ayudas a las para la conducción, asientos calefactables y ventilados y compatibilidad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay. El sistema de reconocimiento de órdenes vocales se activa con la instrucción hola o moda, abre el techo solar y también tiene otras funciones como subir y bajar ventanillas, poder una frecuencia de radio, etc. Si nos centramos en los acabados se observa una variedad bastante amplia de acabados, encontramos acabados distintos en el salpicadero por ejemplo que posee una especie de cuero ampliado perforado. También en la consola central encontramos mucho plástico, no han recurrido al piano black pero tampoco llega a ser un tacto agradable del todo. Los asientos son el punto fuerte, tenemos estos asientos deportivos tipo bucket en las plazas delanteras con sujeciones laterales, son muy cómodos, tienen regulación eléctrica y están tapizados en un cuero sintético perforado debido a que posee función de ventilación. No es un coche muy amplio pero hay espacio de sobra para 4 adultos de unos 1,80 metros. El techo solar que veis aquí es un poco pequeño para lo que se estila hoy en día pero no es ninguna pega y cumple perfectamente con su función. La pantalla del sistema multimedia como veis va muy fluida y me gusta mucho porque tiene muchos accesos directos. Por ejemplo si deslizamos desde la izquierda encontramos un menú para desplegar todas las ayudas de conducción y activar o desactivarla según nos convenga. También podemos manejar el brillo de la pantalla y bastantes configuraciones locales. Todo esto también podemos hacerlo si nos vamos a configuraciones del vehículo y aquí nos dirigimos a configuraciones de ayuda al conductor. Como veis aparecerán todas la detección de puntos ciegos, frenado automático de emergencia, alerta del cambio de carril, asistente delimitador de velocidad y también podemos hacer otras cosas como personalizar. Podemos editar la intensidad del brillo de la luz ambiente, elegir incluso el ajuste del color o por ejemplo también editar el retraso de la luz delantera, las luces altas inteligentes o incluso el ajuste de la altura. Y también podemos cambiar el tema de nuestra pantalla. Como veis aquí es la configuración de tema y nos da elegir tres opciones. A mí el que más me ha gustado es el Classic porque aparecen las dos ruletas, la del cuenta revoluciones y la del medidor de velocidad. En los otros casos, en el caso del streamer por ejemplo, simplemente aparecerían los números tanto en la velocidad como en el cuenta revoluciones. En el otro acabado que sería el Fashion aparecería exactamente lo mismo pero con unas líneas de diseño un tanto distintas. Y aquí debajo encontramos todos los botones para manejar el sistema de ventilación. Son todos táctiles pero en cuanto pulsamos el primero ya nos aparece en la pantalla todo el menú de ventilación para regularlo a nuestro gusto. Donde también podemos activar o desactivar las funciones de calefacción y ventilación de los asientos. La pantalla del cuadro de instrumentos la podemos manejar mediante varios botones que encontramos en el volante pero sobre todo con estos tres de ir hacia la derecha, a la izquierda y el ok. Si vamos hacia la derecha encontramos el medidor de combustible, encontramos un menú donde podríamos ver la fatiga, el mantenimiento del kilómetroaje o incluso las averías, todo el sistema multimedia que hace referencia al radio o bluetooth o incluso un menú de navegación que nos mostraría por donde circular y por donde se acercan los demás vehículos. Dentro del menú de combustible si subimos o bajamos podemos encontrar todos los datos de nuestros viajes. El consumo que estamos realizando actualmente, el consumo que hemos realizado en el último viaje, la temperatura o incluso la presión de los neumáticos. En el volante por ejemplo, para haceros un resumen también encontramos las funciones de reconocimiento de voz, de volante calefactable, de colgar o coger las llamadas. O también en el caso del lado izquierdo, el botón para establecer el modo crucero adaptativo que regularíamos la distancia con estos dos botones de aquí. Que uno quita la distancia y otro aumenta la distancia con el coche de delante. Su suavidad de funcionamiento y su empuje convencen bastante, sobre todo si van asociados al cambio de doble embrague, que es el único que está disponible. Y que forma parte del equipamiento de serie. Mueve el coche sin problema y permite ganar velocidad con buena rapidez, digamos. Bastan tan solo 7,8 segundos para que este modelo haga el 0 a 100, que es menos de lo que tarda por ejemplo un Mazda CX-30 de la misma potencia, que se sitúa en los 8,6 segundos. Y lo mismo que requiere un Hyundai Kona con más caballos, con 198 caballos. Hay tres modos de conducción, el Eco, el Normal y el Sport. El modo Eco es el mejor modo para circular por ciudad, ya que nos ayuda a no pegar esos acelerones que tanto consumen al arrancar la marcha. En el modo Sport sale a relucir todo el par motor del coche y su dirección, que también es configurable, se vuelve un poco más dura. La caja de cambios de 7 velocidades obviamente también nos entrega un poco más de respuesta al cambiar de marcha. Esta caja de cambios, justo de la que os estoy hablando, es una caja de cambios G-Track con cambio automático de doble embrague y 7 velocidades. Es una caja de cambios fabricada por G-Track, obviamente que son unos especialistas en cajas de cambios, pero no la fabrica o moda. Funciona muy bien, no es de las más rápidas del mercado, pero sí es muy suave en el modo automático. Y se deja llevar de manera manual usando la palanca de cambios de manera secuencial, pues un fallo es que no se sitúan levas detrás del volante. Un detalle que me hubiese gustado que incluyesen. Si queréis saber mi opinión, ya la sabéis, no hay un coche ahora mismo con tanto equipamiento por este precio. Es un coche muy cómodo y los sistemas de ayudas a la conducción no son excesivamente pesados. Refiriéndome a que no hacen mucho ruido o muchos pitiditos, o en el caso del mantenimiento del carril, a no pegar esos volantazos. La dirección es el único punto al que podemos sacar alguna pega, no porque vaya mal, sino porque podría ir mejor todavía. Y es que se observa claramente que tiene un pequeño margen de error. Como podéis ver, aquí ahora mismo estoy girando el volante y apenas se nota un cambio de dirección. Eso es porque en la primera fase de giro del volante, las ruedas giran poco y eso resta agilidad y precisión. Desde la pantalla multimedia se pueden configurar distintos grados de asistencia. También se pueden asociar a los tres modos de conducción. Y en el más firme, que sería el modo Sport, se disimula un poco esa sensación porque parece que el tacto es algo más sólido. Menos fofo, digamos. Otro detalle que no me ha gustado, pero que irán puliendo a medida que actualicen el software, es que mientras estás utilizando el CarPlay, si utilizas el reconocimiento de voz de hola o moda, el sistema tiende a sacarnos del navegador. Algo que no debería pasar. Son pequeños detalles de software que quedan por pulir, pero que no empañan el buen funcionamiento general del sistema multimedia, todo hay que decirlo. Otro detallito que he echado en falta en autopista a alta velocidad es un poco más de insonorización, tanto de motor como de ruido aerodinámico. Las suspensiones son buenas, sí que es verdad que son un tanto blandas y en algunas veces algo rebotonas. No es ni mucho menos un coche deportivo y su plataforma tampoco contribuye mucho a reducir el balanceo, digamos. Pero cumple con todos los requisitos del consumidor de SUV. Es un coche muy cómodo, pero obviamente no destaca por su agilidad en curvas. Eso sí, viene equipado de serie con neumáticos Michelin que hacen que agarre muy bien. El cambio de marchas es bastante agradable si realizamos una conducción normal y tranquila. Sin embargo, si queremos exprimir ese potencial total del coche y pedirle un poco más de emoción, se nota un poco perezoso y se aprecia un poco de lento a la reacción. Hay siete colores disponibles personalizables y también hay unas opciones de financiación increíbles si queréis obtener uno moda 5. Si queréis financiar este modelo, simplemente tendréis que depositar una entrada de 7.670 euros y una última cuota de 14.260 euros. Me parece que eran. La cuota mensual resultante en estas condiciones es tan solo de 149 euros. Sin embargo, si queremos pagar nuestro moda 5 al contado, el precio es de 27.899 euros para la versión Comfort y 29.900 euros para la versión Premium. Comfort y 29.900 euros para la versión Comfort y 29.900 euros para la versión Comfort y 30.120 euros.